Y es que esta mañana el entorno del ayuntamiento se ha erigido como un lugar de concentraciones, porque al mismo tiempo que se concentraban esos policías locales, también lo han hecho los mercaderes, alrededor de 50 también, que con sus furgonetas, camiones y coches, han cortado la zona de entrada y llegada al ayuntamiento, para exigir al equipo de gobierno que cambie el mercado de los martes de su ubicación actual de los huertos. Alrededor de 50 vendedores ambulantes se han desplazado en sus vehículos desde el recinto ferial de los huertos hasta el ayuntamiento, donde se han concentrado para protagonizar una sonora protesta para reclamar el traslado del mercado de los martes a otro lugar más céntrico de la ciudad. Los mercaderes aseguran que el Zoco recibe cada vez menos clientes y por eso ha convocado esta manifestación la Asociación Provincial de Mercados, cuyo presidente, Joaquín Olmeda, ha arremetido contra el anterior concejal de Mercados, Damasó Aparicio, con el que asegura intentaron reunirse hasta 20 ocasiones, presentando por escrito incluso, pero nunca les atendió. Sin embargo, mañana sí tienen previsto un encuentro con Noelia Grau, actual concejala del área, para hablar acerca de sus reivindicaciones. Les hemos hecho unas 20 y tantas solicitudes para que nos reciba, porque nosotros no pedimos que él tenga la varita mágica, pero simplemente no se adigna a recibirnos. Entonces, cuando a otras asociaciones sí las ha recibido, entonces muchos tenemos sospechas. De hecho, el jueves pasado en el Pleno le pedí por favor al señor alcalde si me dejaba decir unas palabras y le doy las gracias, que me dio permiso y tal. Dije unas palabras el jueves. Entonces, aquí nosotros que coste, por favor, en los medios de comunicación, que nosotros con la nueva concejala Noelia Grau, hasta la fecha de hoy no tenemos ningún problema, porque ella no tiene culpa de nada. Esto le ha sobrevenido a ella. Entonces, nosotros no tenemos de momento nada en contra de ella. Aquí estamos reivindicando la ineficacia y la poca eficacia que ha tenido este señor, el señor Damasó Aparicio, respecto a los mercados, porque ustedes habrán visto que ha prometido mucho y no ha hecho nada. O sea, ha sido una persona, no sé cómo ha catalogado. Para mí, una inecta, para mí. La Asociación de Mercaderes ha recogido firmas para pedir un cambio de emplazamiento del mercado desde los martes y la iniciativa ha sido secundada por el 90% de los vendedores ambulantes de este zoco, según Joaquín Olmeda, quien entiende que los andenes, el barrio de la Ocarasa o la avenida de la Vega podrían ser buenos lugares para el mercado. Me han firmado casi todo, el 90% de los vendedores. Tengo la firma que puedo acreditar, que ahora os la enseñaré. Y espero esta mañana, ¿qué es lo que pasa? Que están con temenas represalias. ¿Por qué? Porque hay otras asociaciones, presuntamente, que le están metiendo miedo. Entonces, si aquí me firman a mí, pues casi toda la gente, me firma casi toda la gente. Oye, ¿por qué no han venido esta mañana? Pues me lo han dicho bien claro. Es que, Joaquín, nos han dicho que a lo mejor luego... Me entiendo, ¿no? Que a lo mejor no jugamos el puesto. O sea, están con... No sé si será verdad o mentira. Yo creo que es verdad. Pero bueno. Entonces, la firma es que yo lo pedí para el cambio del mercado. Nosotros no queremos, porque aquí hay una controversia o no sé cómo explicarlo, porque nosotros no tenemos nada con el mercado de los sábados. Simplemente el mercado de la Iguala de toda la vida es el tradicional de los martes. Entonces, nosotros queremos que nos den la misma oportunidad, no mejor que la de los sábados. Es lógico porque... Claro, porque está claro que yo no quiero tener la razón. Yo no quiero tener el uso de la razón. Simplemente la gente que en sus casas me esté oyendo sabrá que es verdad, que el mercado se está hundiendo.